Tras la polémica luego de haberse conocido un fallo de la Cámara de Apelaciones que consideró inconstitucional el dictado de prisiones preventivas para dos guardiacárceles por el homicidio de un recluso ocurrido en diciembre del 2015, se generó una catarata de planteos solicitando la liberación de quienes hoy se encuentran detenidos por esta modalidad. Hoy Edmundo Jiménez, ministro fiscal del Poder Judicial, se refirió al riesgo que representan este tipo de fallos. Esto tiene un aspecto legal y un aspecto práctico, desde el aspecto legal esto se funda en las disposiciones del nuevo código procesal que se va a aplicar recién desde febrero del año que viene, sin embargo la Cámara lo ha aplicado desde hoy y en consecuencia declara la nulidad de las prisiones preventivas porque dice que no se cumple con una audiencia en donde debe escuchárselo a quien se va a detener, a quien se va a dictar la prisión preventiva. Con su abogado debe preguntársele y escuchárselo antes de dictarse la prisión preventiva. Por cierto que nosotros no compartimos, hemos planteado recursos ante la Corte de Casa para que se modifique este criterio y desde lo práctico, ¿qué significa? Significa que todas las prisiones preventivas que no tienen esa audiencia son nulas. En consecuencia que hay que ponerlo en libertad. La puerta giratoria de que se habla del Poder Judicial hoy al portero, el doctor Pedicone, que la está lubricando porque acá va a salir mucha gente en libertad si se aplica ese criterio.